¿Qué es la PICAP TUNLAND? Robert nos dijo que la PICAP TUNLAND está hecha para el trabajo y que le compite de igual a igual a las de producción nacional. Para ver si esto es así, me voy a encontrar con mi amigo Sandro Piracini, quien es un experto en vehículos todoterreno. Y vamos a meter a la PICAP TUNLAND en las arenas de Pinamar. Los importadores de esta PICAP, cuyo presidente estuvo en el bloque anterior, ellos sostienen que se trata de una PICAP para el trabajo. Sin embargo, el equipamiento que tiene, no sé si es tanto para el trabajo, me parece que es más para esta actividad que se ha dado, este uso que se ha dado en los últimos años, de que la PICAP sale del ámbito laboral y se mete más en una cuestión social, ¿no es cierto? Casi se la toma como un auto, ¿no? Yo creo que es una camioneta que tiene un alto equipamiento para ser una camioneta destinada al trabajo. Tiene realmente detalles de confort, sin llegar a ser una camioneta de alta gama, como las demás opciones en el mercado hay. Esta es una camioneta que por su nivel de equipamiento excede el ámbito laboral, digamos, ¿no? Ajá, sin embargo, me parece que entonces, para estar destinada al trabajo, podría venir una versión cabina simple 4x2, que no es la propuesta. Han traído como única versión doble cabina 4x4, que ellos denominan Luxury, que tiene un equipamiento importante, ¿no es cierto? Tanto en confort como en seguridad. Sí, tiene un equipamiento muy alto en confort y en seguridad, pero bueno, veremos si más adelante van a traer la versión 4x2 en cabina simple, que sería la más apropiada para el trabajo, ¿no es cierto? La más apropiada para el trabajo y para ese segmento. Claro. Vos, estéticamente, ¿cómo percibiste a esta nueva pick-up? La vi muy semejante a la Toyota de generación anterior, o sea, el modelo anterior. A la Hilux. La Toyota Hilux. Estéticamente muy similar. ¿En qué partes? En lo que es la carrocería, los laterales, en la cabina, básicamente, los guardabarros. Es muy similar y en las medidas semejantes a la Hilux anterior. A mí me llamó la atención el interior, que tiene algunos detalles interesantes. Digamos, por ejemplo, tiene volante multifunción para acceder a los controles de audio y de telefonía. Ahí tiene el control de velocidad crucero. Tiene muchas conexiones como para el confort, ¿no es cierto? Sí, de hecho, viene con velocidad crucero, viene con ABS, SP, control de descenso, volante en cuero. Realmente viene con un equipamiento muy interesante para este segmento. Pero para competir en el segmento de lujo, me parece que se queda corta, ¿no? Sí, está un escalón por debajo de las líneas premium de las doble cabinas, que hoy por hoy tenemos en el mercado. Bueno, a ver, ¿con quién competiría? Compite con la Ranger, la Ford Ranger. Compite con la Toyota Hilux, la Volkswagen Amaro, que se producen en la Argentina. Bueno, y va a competir a partir del 2018 con las tres que se están produciendo en Córdoba, en la planta de Renault, que son la Renault Alaskan, la Nissan NP300 Frontier y la nueva pick-up de Mercedes-Benz, que va a salir de la misma planta, más las que vienen de afuera, la S10 de Brasil, la Mitsubishi L200 de Tailandia, ¿no es cierto? Sí, es un mercado muy competitivo. Pero bueno, ellos apuestan a la parte de trabajo, porque cuenta con un motor Cummins, conocido, Cummins, un 2.8, Turbo Intercooler Command Rail, de 360 Nm a 1.800 revoluciones, motor de 170 caballos. El Turbo no es de geoberectría variable, pero es interesante las prestaciones que tiene. Tiene una caja G-Track, que es una caja a nivel mundial muy conocida, muy confiable. Pero es de cinco marchas. Es de cinco marchas. Le faltaría una sexta, ¿no? Le faltaría una sexta. Tiene una reductora Board Warner y diferenciales Dana. O sea que todo el componente mecánico es para un trabajo pesado. Y a eso lo acompaña un chasis que me parece que excede lo que en realidad es la camioneta. Está como sobredimensionado el chasis. Ellos producen camiones pequeños y medianos. ¿El chasis deriva de ahí? Aparentemente deriva del camión más chico que tienen ellos, que es obviamente superior a lo que es cualquier camioneta o cualquier camioneta, ¿no? Ajá. Por eso la rigidez estructural que tiene la camioneta. Sí, bueno, nosotros la estuvimos probando en la arena. La exigimos bastante para ver cómo se comportaba. Y a mí me pareció, corregime, que fue un comportamiento bastante interesante para un producto chino con el prejuicio que nosotros teníamos y tenemos con un producto chino, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos primero con estos componentes de primeras marcas mundiales que vos claramente marcaste. Y después con el comportamiento, ¿no es cierto? Sí, yo de hecho cuando sabía que iba a subirme y iba a probar una camioneta china, con el prejuicio que uno tiene de los productos chinos que uno viene conociendo a partir de los años, realmente me chocó un poco ya ver inicialmente la estética de la camioneta y la terminación de la camioneta. Y cuando empezamos a utilizarla realmente echó por tierra todo ese prejuicio porque la camioneta realmente se comporta muy bien, tiene muy buenas suspensiones, es muy firme, es una camioneta que no cabecea, en lo trabado no tiende a hundir la trompa como normalmente suelen hacer las doble cabina, ese efecto de motor pesado que hunde la trompa en los desniveles. Esta camioneta es muy firme, estructuralmente es muy fuerte y no tiene ruidos de interior. Bueno, incluso nosotros hicimos una prueba de cruce de ejes, que es cuando la camioneta torsiona exactamente, y algo insólito, pudimos abrir y cerrar las puertas sin ninguna dificultad, o sea, las puertas abrían, no estaban trabadas, y luego volvían a cerrar en una situación de torsión, de que la carrocería y la estructura del chasis están revirados, digamos. Y hay que mencionar que en muchas camionetas de la competencia eso no lo logran. Exactamente. Y abrir el portón trasero y cerrar el portón trasero también. Sí, a mí lo que me llamó la atención fue que en algunos tramos de exigencia levantó un poco de temperatura, llegó al límite y no con tanta exigencia, eso me llamó la atención. Realmente la probamos y la castigamos bastante, y en los médanos, en médanos blandos, usando la baja y durante un rato, en un momento se nos escapó un poco la temperatura. Tal vez está poco dimensionado el sistema de enfriamiento, de refrigeración, vimos que tenía un electro tal vez pequeño, y además algo que a mí me llamó la atención y que podría influenciar en esto es que todos los bajos de la camioneta están muy protegidos. Nosotros cuando levantamos la camioneta y la miramos de abajo, el protector de cárter, el protector de caja, están generando ahí una superficie tal vez de mucho encierro que contribuye a que en una situación de exigencia el motor levante temperatura, ¿no? Sí, puede llegar a ser esos elementos, pero realmente al ver esos elementos nos damos cuenta que contamos con una camioneta de trabajo pensado para el trabajo por el nivel de protección que tiene la camioneta. Bueno, ¿cuál es tu conclusión de este producto finalmente? Es que realmente me sorprendió, porque yo iba a subirme con prejuicio a una camioneta china y cuando me subí echó por tierra todo ese prejuicio y realmente la camioneta se comporta muy bien y es una camioneta sólida, transmite mucha solidez, con poco ruido y con muy buen nivel de terminación, cosa que realmente me sorprendió. Bueno, estamos de vuelta en Buenos Aires después de haber probado la pick-up Thunland en Pinamar y ahora estamos yendo hacia el Teatro Vorterix, en donde Ford va a presentar el K+. Sí, está bien, suena a camión ruso, pero no. Es la versión con baúl del K, el auto pequeño de la marca El Óvalo que lo presentó el año pasado. Y vamos a ver cómo le queda la cola al Hatch. En la presentación del nuevo K nos encontramos con Fabricio Marchesano y lo llamó la atención durante la presentación que ustedes, cuando hablaron de la competencia, ustedes reconocieron que estaban muy abajo respecto a la competencia con el Ford Fiesta. ¿A qué atribuís vos esa baja? ¿A que la competencia tuvo determinados productos? ¿A que Ford no lo tuvo? ¿Qué fue lo que pasó? Fiesta, si bien es un producto de mucha tecnología, un producto estéticamente muy lindo, es un producto con, como te decía, ítems de seguridad, tecnológicos, que lo ponen en un precio más elevado que el resto de sus competidores en lo que es el segmento de cuatro puertas. Acá está mucho más abierto a un público más general, un público que busca su primer auto en este tipo de segmentos porque tiene una familia joven o porque tiene una actividad que necesita la funcionalidad del baúl. Así que este es el momento adecuado porque tenemos el producto adecuado. ¿Vos creés que el público joven va a quedar enganchado con este nuevo vehículo a partir de un diseño que es más bien conservador? El diseño, yo no creo que sea conservador, es un diseño que está muy bien logrado para ser un sedán, un cuatro puertas, pero independientemente de eso, K es un producto que siempre ha transmitido juventud, de fachatez, desde sus 20 años de historia que lo ha venido siendo. El K cinco puertas, si bien creció en tamaño y agregó cinco puertas, no perdió ese espíritu, tampoco creemos que lo vaya a perder este por agregar un baúl, sino que justamente le va a dar a la gente más joven, pero que por ahí tiene un chico y necesita el espacio sí o sí, poder tener un producto que en este momento satisfaga sus necesidades. Antes de irnos, te voy a contar algunas características de este Peugeot 208 GTI, un hot hatch que viene de Francia. Tiene un motor 1.6 THP, turbo inyección directa de combustible e intercooler de 208 caballos. Obviamente el marketing dijo presente. Y 300 Nm de torque, con una caja manual de seis marchas y tracción delantera. Viene con llantas de 17, sistema de frenado automático en ciudad, asistencia para el estacionamiento, con sensores y cámaras de retroceso trasera. Tiene sistema de start-stop, que en un semáforo, por ejemplo, el motor se detiene para ahorrar combustible. Tiene asientos delanteros calefaccionados. Tiene el sistema multimedia, con pantalla táctil, que funciona haciendo espejo con el celular. Navegador y un sistema de sonido muy bueno, que es el JBL. Lo más lindo y llamativo es el techo panorámico. El toque deportivo está con una serie de filetes y adornos en rojo sobre un fondo negro brillante. ¿Cuánto cuesta este chiche? 430.000 pesos. ¿Puede ser caro? Sí, puede ser caro. Pero a los fanáticos, lo caro no los asusta. Esto fue todo. Espero que lo hayan pasado bien y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!